Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a conocer una novela de la nueva sensación de la literatura japonesa, Fuminori Nakamura. Nakamura actualmente es el escritor más fomentado en todo el Japón. Ha ganado muchos premios. Ganó el Shinsho por el nuevo escritor, el Nomab en la misma categoría, el Akutagawa que es el premio más ambicionado por cualquier escritor japonés y el Kensaburo hoy en el 2010 por mejor novela. En una noche de melancolía es la historia de un joven guardia que trabaja en el pabellón de la muerte en una prisión de Japón. Él nos va a narrar cómo es la vida de estos prisioneros que de un día para el otro pueden ser llevados a la horca sin previo aviso. El momento de inflexión de esta historia se da cuando nuestro protagonista conoce a Yamai, un joven de 18 años que asesinó brutalmente a alguien y es sentenciado como adulto y condenado a pena de muerte. El protagonista de esta historia se verá reflejado en Yamai, ya que ambos fueron abandonados por sus padres desde niños y en algún punto de su vida intentaron suicidarse, por lo que él va a empezar a reflexionar sobre cómo no terminó como él mostrándonos a toda la gente buena que conoció antes de conseguir su trabajo actual. Con esta novela Nakamura trata de denunciar el sistema penal japonés, ya que los condenados a muerte nunca saben la fecha de su ejecución, ya que con este sistema se trata de investigar hasta el último momento este caso y una vez que es cerrado se ejecuta a la persona. Igualmente nos habla sobre la naturaleza de la agresión humana, sobre que no hay una receta que construya un asesino, que son varios factores diferentes lo que hacen que una persona cometa un acto tan atroz. Mi personaje favorito de esta historia sería el mecenas que cuenta en su juventud nuestro protagonista, ya que él nos muestra cómo dando un poco a alguien que no tiene nada, se le puede llevar por un buen camino. Este libro lo puedes encontrar en inglés español bajo el sello de la editorial Satori, y si te encuentras viviendo en la Ciudad de México lo puedes tomar prestado de la biblioteca de la Fundación Japón o de la Biblioteca Vasconcenas. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos, tu opinión es muy importante para nosotros. Igualmente esperamos tus recomendaciones, ya sean de libros de otros autores de Japón o de otros países de Asia. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete y dale clic en la campanita para que no te pierdes nada de nuestro contenido aquí en Asia Station. Nos vemos en el siguiente Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. Recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátané!